Música Julio de 2011 Marcelo Ebrard no solo era el jefe de gobierno del Distrito Federal sino también era el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores Igual que ahora, el desempleo, especialmente entre los jóvenes era uno de los mayores problemas en este país En aquella reunión se propuso crear la Bolsa Nacional de Empleo diseñada de manera fundamental para atender a los jóvenes de 15 a 20 años que no estudian ni trabajan En el discurso se aseguraba que la Bolsa Nacional de Empleo formará parte de las funciones de la Iniciativa de Seguridad que incluye a todos los estados del país y que la Bolsa de Trabajo tiene como objetivo sistematizar toda la oferta de empleo existente en las entidades federativas para ofertarla y proponerla En agosto de aquel año se presentarían los resultados de la iniciativa Hoy, a dos años de distancia el problema no solo sigue presente sino que incluso es más grave Afirma el reporte Panorama de la Educación 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que México es el tercer país entre los 34 que integran el organismo con el mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan Abajo solo están Turquía e Israel El porcentual de ninis en México es del 24.7% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad La exclusión del empleo también tiene que ver con el género Del universo total de los jóvenes en el rango de edades señalado un 11% es de hombres que no tienen empleo ni estudian En el caso de las mujeres el porcentual se eleva al 37.8% tres veces más En esto hay factores culturales como que por tradición se otorgan más oportunidades a los hombres además de la formación que ellas reciben para ser amas de casa que se embarazan y se casan a temprana edad Según el análisis México ocupa el primer lugar en mujeres jóvenes que padecen esta situación Hay factores que deben tomarse en cuenta pues no basta la inversión en el ámbito educativo sino que es obligado revisar cómo se aplica En México, el 83.1% del presupuesto educativo se destina al sueldo de los profesores Además, entre los países de la OCDE hay en promedio 14 alumnos por cada maestro En México el número de alumnos se eleva al doble 28 En 2011, el número de ninis en el país llegaba a los 7.226.000 jóvenes De acuerdo con la realidad económica actual del país y con el constante egreso de estudiantes de nivel universitario la lógica es que el problema se ha acentuado Dos años después de la creación de la Bolsa Nacional de Empleo la falta de trabajo sigue siendo una realidad Es necesario que haya más obras que solo buenas intenciones Un día Un día tal vez Para Análisis Político Juan Lorenzo Cimental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!